Este es un informe especial. No corroboramos, sino que ampliamos, aunque Alex tiene una capacidad de síntesis tremenda, lo felicitamos por esa cobertura que está haciendo allá en Nueva York, donde, ¿cómo se llama? El frío. Es importante, pero hay que aguantarlo. Vámonos de inmediato, Alex Cáceres, hasta Nueva York, cuando le ha correspondido el turno a la defensa del exdiputado Juan Antonio Hernández. Voy con usted. Buenas tardes, licenciado. Un gusto saludarle a todos nuestros televidentes junto a mi compañero Zahid Cruz. Damos cobertura acá en Nueva York al séptimo día que se sigue en este juicio contra Juan Antonio Hernández. En horas de la mañana le tocó el turno a la fiscalía hacer la interrogatoria contra el señor Davis Leonel Maradiaga, quien se ha presentado a testificar este día contra Juan Antonio Hernández. Pero luego del receso del almuerzo, el turno fue para la defensa de Juan Antonio Hernández. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Se lo detallamos de manera íntegra esta tarde acá en la corte del Distrito Sur de Nueva York. Señor, le han consultado inicialmente al señor Davis Leonel Maradiaga si tiene respeto por las autoridades de nuestro país. Ha mencionado que sí, que se respeta a todas las autoridades y es por ello que le han consultado. Pero usted ha asesinado policías. Ha contestado no, señor. Pero trató de asesinar a policías. Sí, señor. Y cuando trató de asesinar no lo hizo, no le salió bien. Fue intento de homicidio. Señor, ha contestado Davis Leonel Maradiaga. Continúa este interrogatorio. Bueno, me voy a poner acá el micrófono con las disculpas del caso. Se escucha muy bien siempre. Continúa este interrogatorio contra Davis Leonel Maradiaga. ¿Qué ha manifestado? ¿Asesinó usted a un guardia en un hospital de Honduras? No, señor. Pero sí coordiné el asesinato. ¿Usted sobornó policías? ¿Es correcto, señor Davis Leonel Maradiaga? Todo el que soborna, señor, así como el que agarra, es corrupto, señor. Ha contestado. La policía en mi país es corrupta. Allá se trabaja con sobornos. Ha manifestado Davis Leonel Maradiaga. ¿Y con los jueces eran corruptos también? Sí, señor. ¿Estaba usted mostrando respeto por fiscales que sobornaba? Los fiscales me buscaban a mí para que yo les diera dinero que venía proveniente del narcotráfico. Llegó un momento, señor Davis Leonel Maradiaga, en que usted respetó el sistema penal. Cuando me entregué, señor, lo respeté. Ha mencionado Davis Leonel Maradiaga en este interrogatorio acá en la Corte del Distrito Sur en Nueva York. ¿Y a quiénes se entregó a usted? Le ha consultado la defensa. A la DEA en el año 2015, en enero, en los Estados Unidos. Yo viajé a los Estados Unidos sin visa por medio de la DEA. Le dijo usted a la DEA que se iba a entregar. Le ha consultado la defensa. ¿Con un agente o fue cuando llegó a los Estados Unidos? Ha respondido, tomé el vuelo comercial para entregarme acá a los Estados Unidos. Sí, señor. ¿Esto fue para no ser extraditado? Sí, señor, ha contestado Davis Leonel Maradiaga. De ser detenido en Honduras, ¿sabía usted que iba a estar en prisión? No, señor. No soy abogado para contestarle esa pregunta, ha dicho Davis Leonel Maradiaga. Continúa este interrogatorio en horas de la tarde, el cual duró cuatro horas. ¿Dijo que era usted responsable del tráfico de 150 toneladas de cocaína? No, señor. Le ha contestado Davis a la defensa. No es cierto. Ya le dije al fiscal que fueron 130 toneladas, no 150. ¿Y de esas 130 toneladas usted le sacaba dinero? ¿Octuvo muchas ganancias? Sí, señor. ¿Entonces usted se ganó más de 100 millones de dólares por el tráfico? No, señor. Únicamente fueron 50 millones de dólares, ha contestado el señor Davis Leonel Maradiaga. ¿Dónde lo invirtió? ¿En qué invirtió usted todo este dinero? En sobornos a los políticos de Honduras, en primer lugar. Al acusado Juan Antonio Hernández, al cual le entregué 50 mil dólares. Y también a Juan Orlando Hernández, a quien le di 250 mil dólares. Ha manifestado el señor Davis Leonel Maradiaga. ¿Y qué más hizo con ese dinero? Le han consultado. Compré carros, casas, aviones, ropa. Le daba también regalos a mis novias y también pagaba a sicarios. ¿Le queda algún dinero de todo eso? Le han consultado esta tarde. ¿Dónde está guardado? Está guardado en Honduras, señor. Ha contestado el señor Davis Leonel Maradiaga. ¿En un banco o lo sacó? Lo saqué del banco. Lo tengo guardado en una parte de Honduras. Ha manifestado. ¿Le consulta el abogado en alguna cuenta secreta o escondido? Lo saqué del Banco Continental, señor. En el año 2013, cuando salí en la lista de la OFAC. Fue después de la primera mención. Me avisó el presidente del Banco Continental que lo sacara porque iba a ser congelada la cuenta. Ahí yo decidí retirar los 100 millones de lempiras que tenía guardados ahí en el Banco Continental. Ha manifestado el señor Davis Leonel Maradiaga en este interrogatorio acá en la corte del Distrito Sur. Entonces, le dice el abogado, son más de 4 millones de dólares. No sé el cambio en ese tiempo, ¿cómo estaba? ¿Lo retiró en efectivo o lo retiró en cheques? Lo retiré en cash porque Jaime Rosenthal era mi amigo personal y así me lo entregó. ¿Y dónde escondió ese efectivo? En una parte de Honduras, señor. Ha contestado Davis Leonel Maradiaga. ¿Le dijo usted a la DEA de este dinero que se le encontró? No porque no me lo preguntó, pero puedo devolver porque no sé cuánto sé lo que invertí. No sé cuánto es lo que tengo porque lo invertí en casas y el gobierno me las quitó. Si el juez me autoriza, pues yo devuelvo parte de este dinero, ha manifestado el señor Davis Leonel Maradiaga esta tarde en este interrogatorio. Los 100 millones que tiene en Honduras es lo único que le queda, le ha consultado el abogado. Ya le dije que es lo único que me queda y que lo invertí en sobornos al acusado Juan Antonio Hernández, a Juan Orlando Hernández, al ejército y hasta el señor Tinoco Pacheco fue sobornado, señor. Y otros policías también ha mencionado el señor Davis Leonel Maradiaga. Aparte de las casas, señor, le han consultado y los 100 millones que tiene escondidos, ¿tiene algún dinero más escondido? No, no tengo cuentas bancarias, señor, porque le dije que fue sacado. Y de esta forma ha continuado todo este interrogatorio al señor Davis Leonel Maradiaga. Se le ha consultado lo que ocurrió en esta reunión en un restaurante de la ciudad capital donde aparece Juan Antonio Hernández haciendo pues arreglos según lo que ha manifestado Davis Leonel Maradiaga para el pago de contratos que quedó debiendo el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa, el cual rondaba entre 25 a 30 millones de dólares. Y se ha reunido y se acercó a Juan Antonio Hernández para lograr que el señor Walter Maldonado, al igual que Roberto Ordóñez, dieran luces verdes a estos contratos para que sean pagados. Ha continuado el interrogatorio y le han hecho varias preguntas acerca de estos 100 millones de lempiras, los cuales ha manifestado que tiene escondidos en una parte de Honduras. ¿En qué más invirtió este dinero? Le ha consultado la defensa, a lo cual ha respondido me compré también un millón de dólares en oro puro. ¿Y qué hizo eso? ¿Qué compró aparte de ello? Compré también relojes. ¿Y qué hacía con los relojes? Le han consultado. Bueno, pues uno de ellos se lo di a mi hijo, pero él lo empeñó, ha contestado el señor Davis Leonel Maradiaga. De igual forma ha manifestado que a las novias les regalaba carros y ha mencionado también varias marcas de carros, los cuales les ha regalado a sus novias. Se dio un receso por 10 minutos aproximadamente y en eso aprovechó el juez Kevin Castell para informarle al señor Juan Antonio Hernández de que en el momento que él estime conveniente y que desee puede testificar. Le ha dicho que queda abierto para cuando Juan Antonio Hernández decida testificar en este juicio si es que así lo ha decidido y lo ha conversado con sus abogados. De igual forma ha manifestado que quedan únicamente tres participaciones por parte de la Fiscalía, los cuales es un agente de la DEA, un testigo cooperante que todavía queda por declarar acá y también un experto en armas. Será el martes y miércoles que le queda a la Fiscalía para presentar todas estas personas y el día jueves y viernes lo hará la defensa, donde también tiene testigos para presentarlos. Continuó todo este interrogatorio acerca de lo que ha ocurrido. Ha manifestado el señor Davis Leonel Maradiaga que al momento de grabar este video en un restaurante, en la reunión que sostuvo con Juan Antonio Hernández y otras personas, lo grabó con un teléfono o con el reloj que también tenía cámara, el reloj, el cual portaba en su mano. Le consultaron qué hizo luego de salir de esta reunión. Ha manifestado que salió rapidito de la reunión a reunirse a un hotel de la capital con un agente de la DEA. Ahí se encontraban tres agentes más y a ellos le entregó la tarjeta que contenía este video que se han presentado como prueba esta mañana en la corte del Distrito Sur, acá en Nueva York. Y sobre este tema continuaron todas las interrogantes. Al final ha mostrado nerviosismo, ha preguntado la fiscalía y ha repreguntado de igual forma la defensa. Le doy detalles de qué es lo que ha pasado al final de este interrogatorio. Le preguntaron sobre las empresas, también sobre el zoológico, si tenía animales. Los animales todavía están en ese lugar, le han consultado, a lo que él ha respondido no lo sé señor porque no estoy en el zoológico, estoy en una prisión en los Estados Unidos y no me doy cuenta. ¿Y las demás empresas para eso fueron creadas todas? Claro que sí señor, para eso fueron creadas. Ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, ha mencionado el señor Davis Lionel Maradiaga. Luego que finalizaran todas estas interrogantes que les he detallado, también ha pedido la palabra a la fiscalía para hacer preguntas o repreguntar porque tiene la oportunidad de repreguntar. Y que ha preguntado el fiscal que está conociendo este caso y que son los que han presentado como testigo cooperante al señor Davis Lionel Maradiaga. Le preguntan, hoy se le ha preguntado de grabaciones para la agencia o para la DEA. Sí señor, y dijo que preparó muchos videos. Sí señor, se le preguntó cómo manejó la grabación. Sí señor, ha contestado el señor Davis Lionel Maradiaga para ya ir finalizando. También se le ha consultado y dijo que se le entregó de inmediato a los miembros de la DEA el mismo día. Sí señor, eso contesté, manifestó el señor Davis Lionel Maradiaga. ¿Acaso no es un hecho que se la entregó a su abogado? ¿Le ha consultado el fiscal? Le dijo, sí señor. Se le preguntó de la reunión, sí señor. Se le preguntó si en esa reunión tenía legitimidad. Sí señor, ha contestado Davis Lionel Maradiaga. Después de esa reunión, ¿el acusado hizo algo para detenerlo? No señor, dice que habló con Juan Orlando Hernández. Sí señor, ¿lo arrestó? No señor, ¿envió a Reinaldo Economo a detenerlo? No señor, ha contestado Davis Lionel Maradiaga. Ya para finalizar este interrogatorio por parte de la fiscalía que le ha repreguntado sobre lo que ha dicho. Mientras trabajaba con la DEA en el 2014, pensaba que lo capturarían para declarar contra personalidades o políticos del gobierno de Honduras. No señor, ha mencionado el señor Davis Lionel Maradiaga. Pero en ese momento, faltando 10 minutos para que finalizara la comparecencia del señor Davis Lionel Maradiaga, se ha parado la defensa y ha pedido nuevamente la oportunidad donde el juez Kevin Castell le ha dicho que tiene únicamente 10 minutos para que pregunten al señor Davis Lionel Maradiaga. ¿Qué preguntaron? Le han consultado. Señor, usted nos dijo que ese día la memoria la entregó al agente de la DEA. Sí, contesta Davis Lionel Maradiaga. Me confundí señor, yo no recordaba que se la había dado a mi abogado. Le consultan. ¿El motivo que respondió era porque era más útil mentir? No señor, fue que me confundí, ha dicho el señor Davis Lionel Maradiaga. Le ha consultado de igual forma el abogado de Juan Antonio Hernández. ¿Esto lo hizo para lograr rebaja de penas el haber mentido? No señor, yo vine aquí únicamente a decir la verdad. Me confundí señor, no me interesa que condenen al acusado, solo vine a declarar y a decir la verdad. De esta forma ha finalizado la declaración del señor Davis Lionel Maradiaga. Fueron las únicas cuatro preguntas que le hizo la defensa luego de que también había repreguntado la fiscalía. Fueron ocho horas de testimonio del señor Davis Lionel Maradiaga. Cuatro horas duró el interrogatorio por parte de la fiscalía y cuatro horas ha durado de igual forma la interrogatoria por parte de la defensa de Juan Antonio Hernández. Mañana es fin de semana, por lo tanto, pues no hay trabajo en la corte acá en el Distrito Sur. No se trabaja ni sábado ni domingo. Y el próximo lunes que debería de trabajarse tampoco lo hay porque se celebra el Columbus Day. Y se ha tomado como feriado. Se reinicia este proceso de juicio hasta el próximo martes, donde, repito, será martes y miércoles que estarán presentando estos expertos, un agente de la DEA por parte de la fiscalía, un testigo cooperante más y de igual forma un experto en armas. Esto será el día martes y miércoles hasta el mediodía. Luego se estará presentando por parte de la defensa de Juan Antonio Hernández los testigos, lo cual sería el martes en horas de la tarde, miércoles y jueves. Y se espera que el día viernes de la próxima semana se den ya las conclusiones en este caso o en toda instancia sería el día lunes 21. Ahí se estaría finalizando ya el proceso de la evacuación de medios probatorios. Ahí estaría finalizando. Y le queda ya la responsabilidad a los miembros del jurado para tomar una decisión. Tienen un espacio de un mes para estarse reuniendo los miembros del jurado, que son 12 propietarios y 6 suplentes. En este caso son ya 5 suplentes porque uno de ellos ha asumido la titularidad de uno que ha renunciado el día de ayer. Se espera como fecha tentativa que ya la resolución se dé el 18 de diciembre del presente año. Pero cuando ya se tiene una sentencia redactada, se le informa al mismo acusado de ser declarado culpable. Pues él decide si se convierte en un colaborador de la justicia de Estados Unidos. Y es cuando se cambia para que se obtenga la carta 5K1, que es cuando estas personas deciden quemar o sapear, como decimos popularmente, a otras personas que han pertenecido o han ayudado para el tráfico de drogas o otro tipo de negocios como también el de armas. Es lo que ha ocurrido, licenciado Pablo Gerardo, compañeras en estudio, televidentes, hoy a lo largo de este día. Y lo que ya hemos resumido en horas de la mañana, donde se han mencionado a varios diputados actuales, exdiputados, ministros, exministros y también funcionarios de este actual gobierno y también del gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Si tiene consultas, compañero, le escucho. Si no, junto a Zahí de Cruz voy con ustedes. Bueno, la gente es muy obvio.